Pédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado Hasta ahora sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría vital Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado A lo vez que así cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor En las buenas y en las manos me darías tu calor Se te olvidó que amarroba hasta el corazón Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que no había razón 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 Gracias por ver el video.